11.45, tenemos un invitado súper especial. Ya hemos visto el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, del Ejecutivo, también del Consejo Nacional Electoral, por supuesto, de cara a lo que tiene que ver con nuestra defensa del exequivo. Bueno, aquí tenemos también otro poder que se va a pronunciar el día de hoy. Bueno, ya se ha pronunciado, pero vamos a seguir andando en función al tema de defensa de nuestra patria. Sí, nos acompaña el Fiscal General de la República, Tarek William Satt. Fiscal, muy buenos días. Bueno, sin duda esta semana importante. Comienza hoy lunes y el día domingo tenemos una convocatoria importante. Su mensaje al pueblo venezolano. Bueno, en primer lugar saludarlo, darle las gracias por la invitación. Y efectivamente estamos asistiendo a un evento tan trascendental, de un impacto global. No es solamente un hecho que pudiera calificarse de regional. Cuando digo regional me refiero a Sudamérica. Yo creo que el impacto del referéndum consultivo del 3 de diciembre, la manera como fue convocada por el ciudadano presidente de la República y el pueblo que asumió eso como un mandato, ha sido tan trascendental que no dejo de llamarme la atención. Y lo he conversado con amigos y personas, obviamente, compañeros de lucha. Es impresionante ver la manera como les dolió. Dirían allá en el Tigre, en mi pueblo natal, les dolió en la madre. Una convocatoria que está... Yo soy firmante de la Constitución del 99. El referéndum consultivo tiene un rango constitucional, pero de carácter, yo diría, de las cosas más novedosas, revolucionarias, que nuestra Constitución tiene. Obviamente, aparte del referéndum consultivo como mecanismo de participación masiva, popular, recordemos lo que significa un referéndum consultivo. Es preguntarle en temas decisivos, claves, estratégicos, de encrucijadas muchas veces en lo histórico, en este caso, para el pueblo de Venezuela, hacia dónde un tema particular debiera ir. En este caso, la consulta es, nada más y nada menos, sobre nuestra soberanía, sobre nuestra, yo diría, derecho, el derecho de la nación venezolana a tener claro y conciso su vocación de pisatario, propietario de una territorialidad que hoy tiene con las, yo diría, los dientes en acecho a la ExxonMobil, obviamente a los Estados Unidos de América y a las potencias que acompañan a Guyana en esta locura de querer, literalmente, invadir un territorio venezolano. Entonces, ese referéndum les ha dolido tanto que han buscado de manera extraterritorial, transnacional, buscando jurisdicciones que no tienen nada que ver con nosotros, impedirlo. O sea, tú te imaginas cómo les dolió esta convocatoria, porque ellos van a ver que millones de venezolanos, y es la obligación patria, millones de venezolanos, más allá de su política, ideología, su pensamiento sobre temas que vinculen a ese ciudadano o ciudadana con lo que puede ser su ideario, este es un tema unánime, aquí no puede haber duda. Ahora, los que se están colocando al lado del ExxonMobil ya los hemos visto. Muy, muy, muy escasa voz ha sido disidente a todo esto. ¿Y cómo lo tiene que ver el pueblo? Como simplemente traidores a lo que implica la bandera venezolana, nuestro compromiso y nuestra vocación desde la época de Simón Bolívar de defender lo nuestro de manera, yo diría, con ideas, con la unidad psíquico-militar y como corresponde. Entonces, yo siento que estamos participando en algo trascendental como pocas veces ha ocurrido en nuestro país porque, obviamente, hemos tenido momentos trascendentales. Yo lo comparo como cuando el referéndum para aprobar la constitución del año 99 porque marcó realmente un hito histórico, un antes y un después. Nada más y nada menos que a partir de ahí nace un nuevo momento histórico en el país. Bueno, esto es similar. Incluso, su proyección puede ir hasta más allá, tan más allá que tiene repercusiones de carácter mundial. Por lo tanto, es, yo diría, un deber patrio, pero al mismo tiempo un compromiso de obligación que este 3 de diciembre si estamos todos a votar en las cinco preguntas de manera positiva. Yo, por lo menos, participé en el simulacro y impresionante la facilidad de esa votación. Tú le das sí a las cinco preguntas y luego le das votar y ya lograste... Sí, es demasiado fácil, pero no es igual el simulacro al acto de votar. El acto de votar tiene que ser la familia venezolana entera en ese momento estelar de la patria. Fiscal, le pregunto, ¿qué mensaje usted le da como Fiscal General de la República en el ámbito internacional a propósito de esto? Muchísima información se ha generado en torno a esta situación. De hecho, Guyana se pretende ver como el agredido y no como el agresor en función a esta situación que se ha presentado. Usted como Fiscal General de la República, bueno, ¿cuál es el mensaje que se le da en el ámbito internacional y esta lectura que tenemos donde todos los venezolanos estamos convocados y la gran mayoría del pueblo venezolano va a decir esas cinco veces si va a asistir y va a participar en el referéndum consultivo? Mira, simple y llanamente que la soberanía venezolana y temas de este tipo no se negocian, no tienen que estar en ningún tipo de, yo diría, de incumbencia, de carácter, como tú lo quieras llamar, de organismos internacionales, veedores, etcétera. Sinceramente, no tienen para nada que entrometerse, repito, en un tema, en el caso del referéndum consultivo cuya norma constitucional la mandata a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y donde aquí no hay dudas, o sea, yo creo que el miedo que tienen esos grupos de carácter global es que millones de venezolanos van a salir a las calles, ese es el miedo y por eso han buscado sabotearlo y no han podido, o sea, no han podido y lo más increíble, no van a poder. El Ministerio Público ya tiene su sala situacional, sus fiscales designados en todo el país. ¿Cuántos fiscales tiene destinado para el domingo, fiscal? Aproximadamente nosotros siempre, te explico, tenemos tres direcciones que se vinculan directamente en el tema. Ok. En este caso, la Dirección General de Delitos Comunes, contra delitos comunes, la Dirección General de Defensa de los Derechos Humanos, pues un derecho humano, el derecho humano a votar, la Dirección de Fiscalías Superiores con todos los fiscales superiores de Venezuela. Entonces, en cada estado, dependiendo obviamente proporcional al número de votantes y de habitantes, tenemos fiscales dispuestos en esa sala situacional, ¿para qué? Para ver que todo transcurra de manera pacífica, tranquila, que no haya sabotaje, que no ocurran hechos sobrevenidos y en tiempo real, bueno, conectados con el poder electoral, con el CNE. Fiscal, uno de los temas también importantísimos, de hecho, investigaciones que lleva actualmente la Fiscalía tiene que ver con lo que es el caso del cantante Tyron González, también conocido como cancerbero. Han habido revelaciones importantes. ¿En qué estatus se encuentra en este momento? ¿Tú tienes algunos videos? Creo que sí tenemos material. Si pudieras por lo menos colgar uno que tiene que ver con el tema, es interesante este de la exhumación, fíjate, lo más revelador, reciente, reciente, es el tema de la exhumación. Nosotros hicimos un importante acto que fue saboteado por la gestión de la Fiscal innombrable en su momento, en el año 2015, cuando nosotros, siendo defensor del pueblo, y te lo puedo mostrar acá, fíjate tú que, si me permite la cámara enfocar esta noticia aquí, por favor, se los pido. aquí se puede ver incluso la fecha donde... Ahí está. Ajá, fíjate allá arriba, por favor, si me permite. 20 de marzo del año 2015. Defensor del pueblo recomienda exhumar a Cancerbero. Ajá. No me hicieron caso porque no les importaba, pero también hay un detalle importante, ¿no? Aquí, si me permite, por favor. Yo me reuní con sus familiares, si pones, puedes colocar la foto. 18 de marzo, dice allí. El 18 de marzo del año 2015, siendo defensor del pueblo, me conmocionó, obviamente, lo que había ocurrido. Los familiares tenían otra versión de los hechos y no fueron oídos. Es más, no fueron entrevistados en el momento, ni por los cuerpos policiales ni por la fiscalía. Fueron luego entrevistados cuando yo asumo la iniciativa de reaperturar el caso pero fíjate, nunca se hizo la exhumación. Nunca se hizo el... Si podemos pasar el video de la caída libre, es importante que la gente lo vea. Nosotros simulamos en tiempo real con un modelo parecido en estatura y tamaño acá en Cerbero cómo pudo haber sido la caída libre. Y allí, fíjate, se determinó que lo que aparece en el expediente, él cae de un lado en el lado derecho, del lado, pero cuando están las fotos gráficas del momento, o sea, me refiero al... ¿cómo se llama? Al modelo, al modelo que nosotros tuvimos, cae de una manera, si pudiera... Esa es la exhumación, interesante. Esa es la exhumación, la estamos viendo en pantalla, cómo fue que se fue haciendo. Ahí fue el lugar, en su casa donde ocurrieron los hechos, ahí está. La exhumación, pero si pudiéramos ver el otro video, por favor, porque yo les envío a ustedes tres, donde aparece una recreación de cómo pudo haber sido la caída. Entonces, obviamente, es una referencia. Claro. Casualmente, en las fotos gráficas que quedan en el expediente, aparece de forma diferente de cómo pudo haber sido la caída. Es decir, se presume que luego que él cae fue movido, pero hay un detalle mucho más grave. En el expediente no aparece, por ejemplo, que aparte de las heridas propias de la caída con la desgarradura en una de las barandas, la manera como se da la desgarradura es parecido a un listo o un aprobado. El hueco más una desgarradura. Sin embargo, en el otro costado, él tiene cuatro heridas. cortantes que se presume fueron hechas antes de la caída. Pero eso no está revelado. ¿Tú sabes lo grave? Que no está revelado en el expediente cuando se hace el acta policial o fiscal, pero está en la foto. O sea, no pudieron arrancar la foto, ¿me explico? Fue un acto viciado. Totalmente. Una investigación muy pirata, muy chimba, antiprofesional. Yo puedo hablar de varias hipótesis. Aparte de la primera que lanza la fiscalía y en ese momento al 6CPC de Aragua. ¿Verdad? Que fue el homicidio de suicidio. Pero es que hay otras hipótesis. que fue previamente asesinado junto con Carlos Molnar y luego lanzado al vacío. Ve que ahí fue la recreación que estamos viendo en pantalla del, de, vamos a decir así, pues un muñeco con tamaño y estatura similar a la de él. Así debió haber caído pero así no estaba. O sea, hubo movido. Pero lo de las heridas en el costado diferente al de la caída es impresionante porque tú no colocaste eso. Fíjale, usted que habló con los familiares que en ese momento no fueron convocados por la parte del Ministerio Público. Varias veces. ¿Qué destacan ellos ahí ahora después de un tiempo? Bueno, ellos están esperanzados porque ellos dicen bueno, ya ocurrió lo que pasó pero por lo menos que haya justicia, que se diga la verdad. Hay otro detalle. Los familiares refieren desde el principio cuando conversaron conmigo en el 2015 que él no sufría de lo que Natalia Mezquita y Guillermo revelaron y lo tomó como cierto el cuerpo policial de investigación que era que supuestamente él era esquizofrénico. Supuestamente. Pero no hay un examen médico, no hay una expertisa médica, no hay récipes médicos que refieran que él tenía un tratamiento, no tuvo siquiera una visita previa a ningún tipo de médico sobre ningún tema de su cuerpo, de alguna enfermedad, era un muchacho extremadamente joven de 25 años que días posteriores al fatídico suceso tenía una gira en Argentina, él ya se estaba dando a conocer en Argentina, en Chile, en Colombia, en Ecuador y él tuvo una pelea con Natalia Mezquita porque él decidió que ella no siguiera siendo su manager. Ella ocasionó obviamente disputas entre Natalia, Guillermo Mezquita que son hermanos y el propio Tayron González porque él decidió abrirse por su cuenta, estaba internacionalizándose. Entonces, todas estas hipótesis tienen que trabajar y han aparecido, no quiero revelar nombres, nuevos testigos que van a hablarle a la fiscal que lleva el caso, la fiscal 85 nacional para avanzar en otras líneas de investigación. Le iba a preguntar, sé que no podemos dar nombres, pero se sospecha entonces ya de la persona que pudiese haber incurrido o de las personas que pudiesen estar incluidas dentro de esta situación. Bueno, sí, así como está la línea de investigación inicial que habla de un homicidio-suicidio producto de una esquizofrenia no tratada y jamás vista. Donde, fíjate tú que la propia Natalia y el hermano en declaraciones televisivas dicen que cuando supuestamente y que le da un ataque de alucinación y esquizofrenia, Natalia es que se mete en internet, en Google para ver cómo tú vas a decir y eso está incluso escrito en su declaración y lo que dice la hermana se mete en Google para ver en un caso así cómo debe actuar por Dios eso no existe entonces bueno obviamente ese entorno familiar de la ex-manager está siendo en este momento investigado. Fiscal, las 12 nos tenemos que ir lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, pero se avanzó con la investigación se sigue avanzando con el tema se sigue avanzando con todas las hipótesis como se dice o sea, no sólo con una que fue la que inicialmente se quiso imponer. Exacto. Muchísimas gracias fiscal y gracias también por la participación que tuvo y todo lo que nos habló en función al tema del esequivo y cómo el Ministerio Público está también trabajando de la mano con todos los poderes del Estado en función al próximo 3 de diciembre que todos los fiscales están dispuestos y puestos para apoyar y darles acompañamiento a todo el pueblo venezolano en la próxima elección. Referéndum consultivo el 3 de diciembre. Nos vamos 12 siempre con una sonrisa que ahora bien le va bien. Hasta mañana. Pásen todos una feliz tarde. Chao, Venezuela. Cuídense.